Buenas noches amigos, bienvenidos a un video más y pues estamos acá transmitiéndoles aquí en la noche, bueno ya está de noche y pues estamos en casa de Dayana, de su abuelita y pues acá están algunos familiares de ella, pues buenas noches Mari, Karina. Hola, buenas noches amigos, buenas noches para todos. Pues les queremos contar que ustedes ya muchos ya conocen a doña Eulalia que es la abuelita de Dayana con quien ella vive pues y pues hoy por la tarde yo estaba ahí regando donde vamos a sembrar el maicito y pues apareció su hija ahí a contarme de que está bien grave su mamá. Entonces le dije, bueno pues solo me desocupe y vamos a ir a visitarle a ver qué pasó y pues aquí estamos, Mari. Así es, claro que sí amigos, pues nos sentimos preocupados, verdad, porque realmente cuando una persona está enferma pues es algo que uno nunca quisiera estar en ese caso. Y lamentablemente vemos a doña Eulalia que está enferma, yo realmente no sé qué es lo que tiene, va, pero... Buenas noches doña Eulalia, este, sentimos mucho que usted esté hoy postrada en esa cama doña Eulalia, siempre que hemos venido la hemos visto allá, miren aquí a Siguita. Ajá. 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 y no me paraba, y no me paraba, pero no hay duda que al final de terminar todo de bajar, ya no pude orinar más. Yo empecé orinar de poquitos y poquitos, el estómago me fue doliendo, me fue de hielo, y se me fue como que, como pincharme del estómago. Y entonces, yo he sido orando y orando, ellos se apenaron, fueron a llamar a los tíos, vinieron a los tíos, y ellos empezaron a llamar a los deporados, y luego de estas agarras, y se me formaban, y no aguantaron, ya no se me toman todos, que no se me toman todos, que no se me sentía. La vejiga orina, la vejiga, me dolió. Y se le mira inflamadito a su estómago. Si. Y entonces me decía. Todo eso para que se haya. Y ella va a morir. Mi mamá me decía. No diga eso me decía. Usted no sabe de los que se ha impuesto? Y así. Se vinieron paro. Conquistaron todo. Todo el camino. Yo ando así. Y así estaba en la clínica. Y yo si no me aguantaba. no me aguantan a contar el cama me canean, me canean 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 bueno pues la verdad que nosotros no tenemos mamá yo siento que a ella le cuesta mucho platicar y a lo mejor pues vamos a buenas noches Dayana vamos a escuchar acá pues están sus hijas también tal vez ella nos pudiera explicar más a fondo sobre que es lo que esta pasando con su mamá me imagino de que bueno nos decía ahí la doñita de celeste que ella viene de la capital y no es fácil va que le llamen a uno para decirle mira tu mamá está bien grave pues obvio uno se va a poner preocupado va y pues la otra que también está acá pues buenas noches a las dos no sé si ustedes nos pudieran contar que que es lo que pasó con doña Eulalia pues porque quieren que las personas a veces pues necesitan saber algo más específico algo más claro que dijo el médico que es lo que le está perjudicando a ella y pues no sé si alguna de ustedes quisiera ahí contarnos pues pues fíjense que buenas noches a todos pues yo no vivo yo no vivo acá yo solo estoy más pendiente de mi mamá por teléfono el martes en la madrugada a las tres de la mañana me llamaron de que ella estaba grave y que los únicos que habían aquí eran tres tres de mis hermanos entonces yo lo único que les dije pues que atuaran y que la sacaran lo más pronto que pudiera entonces yo no estoy muy enterada de lo único que me dijeron a mí es que es una severa infección la que ella tiene es lo que sabemos pues y pues yo me enfermo también al estar aquí yo no puedo estar mucho tiempo acá entonces mi madre está con sonda y yo pues hoy me iba a ir pero pensando en ella yo no me pude ir eh sigo aquí entonces a ver que dice Dios como sigue ella y ahí depende que más días, que cuantos días yo pueda estar aquí o si mis pies me aguantan porque mis pies se me hinchan por eso yo no salgo acá pero la que está más enterada es mi hermana porque ella es la que estaba con ella también en el hospital verdad eso fue cuando el martes dicen eso fue el martes en la madrugada a las tres de la mañana a mí me avisaron de que ella yo le decía a ella a las doñitas de celeste le decía yo que raro yo no sabía nada no me avisaron ustedes saben va cuando a uno le avisan pues uno apoya en lo que está a su alcance póngale pues querían sacarla yo me la viera llevada incluso en el carro o algo verdad pero yo hasta hoy le digo Mari Mari le digo la vida está bien grave pues si sabías tú no me dice nadie sabía nada entonces pues bueno la verdad que venimos acá así un poco de deprisa verdad para ver que que pasaba pero eh ahorita estamos escuchando de que eso fue desde el martes y hoy desde el martes si yo pues hoy yo tuve el atrevimiento de ir a con ustedes pues por si alguien nos quiere ayudar económicamente para para ver que hacemos por mi madre que los agradecería de corazón y que Dios los bendiga desde ya si si nos quieren tender la mano para para ver que hacemos con mi mamá verdad claro claro este bueno pues este video está siendo grabado hoy precisamente domingo ah domingo dos de enero dos de enero dos de enero y bueno yo creo que si da tiempo para ser publicado hoy si no mañana pero eh aprovechando que venimos doña como dijo que se llamaba usted doña soy la pues nosotros le trajimos ahí de nuestra parte también ahí para para apoyar en algo bueno verdad que nos agarraron así como dicen va de sorpresa también incluso yo estaba bien mojado ahí trabajando pero le digo mar y vamos vamos porque queremos ir a ver cómo está la abuelita de dayana entonces queremos apoyarles ahí económicamente en algo también y pues y pues si alguien más pues dios le tocara su corazón de si yo quisiera ayudarla económicamente con algo pues pueden hacerlo ahí a nuestra línea telefónica del canal que es el 32 24 41 23 y pues con todo gusto nosotros volvemos y hacer la entrega pero ahora sabiendo cómo está ella creo que vamos a estar más ahí pendiente más así es amigos pues doña doyla eh le vamos a dejar aquí doscientos quetzales para que pues que usted como tiene ella la tiene que estar llevando al doctor sí eso le va a servir de algo ahí muchas gracias que dios me los bendiga para que pues lo guarde y el día que le toque que llevarla al doctor pues ahí le va a servir bueno es una gran cosa doña Zoyla pero se lo traemos con todo nuestro corazón sí muchas gracias que dios los bendiga y también a esta patoja porque yo le digo a ella incluso se los dije a mis hermanas que ni nosotros de hijas hemos hecho lo que esta patoja ha hecho por mi mamá ahi esta Meili yo le digo vos sos tan ingrata que ni un vaso de agua le pasas a mi mamá entonces por eso nosotros le hablamos a Jenny para que se quedara porque yo no me puedo ir tranquila sabiendo que ella sola esta lidiando con mi mamá porque mi mamá pesa entonces para bañarla entre las dos la sacamos entre las dos la bañamos y todo verdad entonces si quiere paciencia entonces pero yo espero un dios que dios es grande y justo y yo se que mi madre por fe va a quedar bien el martes yo tengo fe que así se da y dios bendiga a Jenny también ¿quién es Jenny ella? ella es esposa de Gerardo es nuera de mi mamá si o sea que siendo nuera esta ahi al pendiente no pues que bueno me alegro porque no todas lo harian va si y como dice usted a veces no es que tal vez usted no quisiera sino por la distancia va usted esta vive lejos y no se puede no fíjese y yo ahorita ya estoy con la presión de mis hijos que madre cuando te vas a venir madre te vas a enfermar tengan mi paciencia gracias a dios mis pies están bien le digo yo es que usted padezco el azucar y a mi el calor me afecta demasiado a mi se me hinchan los pies y las canillas viera entonces pero bendito sea dios no se me han hinchado ahorita y entonces yo quiero estar aqui pendiente de mi madre a ver que pasa como yo le digo si el martes dios permite que ella quede bien yo ya el martes me voy porque yo quiero que ella camine para que pues Jenny ya miraría por ella y ya con ella caminando pero ahorita asi no se puede solo ella no puede y mi hermana aqui tiene que trabajar y ya viene tarde entonces ella tambien se ama ajá si yo trabajo medio dia yo vengo hasta las doce y media a la una y la tarde ajá entonces yo en la mañana si no tendria tiempo de ayudarle a ella pues de mirar a mi mamá y no seria en la tarde es que eso asi ustedes que no trabaja no come es cierto hay necesidad y y uno tiene que y media vez uno esta alentado pues gracias a dios que le dan la oportunidad a uno de trabajar y hay que hacerlo porque los sentados no vienen solos a la casa y si uno tiene la oportunidad pues porque no hacerlo claro bueno pues entonces vamos a venir mañana por la tarde digo yo mañana es lunes ella dice que se va el martes pues si porque el martes nos toca llevarla ah el doctor dejo la cita para el martes para poder hacerle mas exámenes para ver como queda de la sonda le van a ir a evaluar la sonda y si queda bien pues gracias a dios ahora si es la voluntad de dios pues que se puede hacer si esta el martes nos toca llevar ahi tenemos la medicina de ella no esta aqui verdad miren pues sabiendo que si la van a llevar yo creo que el martes no se si tenemos compromiso pero me avisan mañana por la tarde si no tienen quien la lleve pues yo la llevo yo estaba nos averiguando también porque si hay quien preste un carro verdad pero chofer no tenemos ajá si este porque este dia pues de emergencia mi sobrino fue el que la llevo llevo el carro de mi y el fue que nos llevo y si no hubiéramos tenido que ir a buscar quien manejar al carro porque aqui nadie puede mi hermana si pero ella no estaba en ese momento ah usted si puede manejar carro ella si que bueno si ella si puede pero en ese momento ella no estaba de emergencia tuvimos que utilizar a mi sobrino porque el es el que si se animaba estaba el hijo de mi cuñada también pero el no se animo porque por la hora y este como no tiene licencia también es menor de edad todavía si entonces no porque si la sacamos como las cuatro y media de aquí de la mañana ajá si porque estaba oscurito todavía cuando entramos al sanatorio bueno entonces vamos a dejar este video por acá siempre cualquier cosa me cuentan y pues ya saben amigos ahí cualquier ayuda económica pues pienso que hoy mas que nunca lo necesita doña Eulalia ahi pues ya di el numero ahi para que se comuniquen con Mari pues doña Eulalia Ahora salen unos videos van a ver con el que digamos el video que es y nos dijo el ma de mil porque no se sabe el no le ha habido no le ha habido nada él no quería lo que quería era grabar yo no decía que le él a grabar no puedo decirle que aquí yo Pabllo es el que ha venido aquí si eso me decía que si yo decía que si yo le dije claro que si no importa quién vaya lo importante es de que pues hayan ayudas verdad bueno nos despedimos amigos porque ya se nos acabó y se nos alargó el tiempo acá pasenla bien buenas noches y estaremos ahí al pendiente